Macaos The Show, el ambiente alta gama de Bonao. Este viernes 5 de agosto sigue dando cátedra de diversión con flow. Presentando al más loco del género urbano, Show Shot. Y el dueño de la calle, Alajazar. Viernes 5 de agosto desde las 9 de la noche, la tarima de Macaos The Show. La nueva discoteca de Rancho Guacamayo se pone boca arriba con el swagger y el piquete de Shadow Shack. Y Alajazar. Celebrando el cumpleaños de Giancarlos Marte. Y en las mezclas, los DJs del anillo. DJ Alajazar, DJ Mav, DJ Fenomenal, DJ Tito y DJ White. Con la animación de Scarlett Collado y José Ángel Borla. Un evento del anillo AM. Reservaciones. Al 829-768-5714.